Bueno, continuamos acá en nuestro tercer bloque de Simple y Claro. Un saludo como siempre a toda la provincia, a la gente de Río Grande, de Tolwin, de Ushuaia, que nos acompaña y como lo dije en la apertura, en agradecimiento muy grande a las 2.500 reproducciones que tuvimos en Internet para el programa del día de hoy. Lo anunciamos en la apertura, ya nos encontramos con otro precandidato a diputado nacional, Federico Ciurano. ¿Qué tal Federico? Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Buenas noches. Gracias por la invitación. Bueno, también con vos participaste del espacio en otros programas, pero nos quedaron muchos temas por seguir debatiendo. ¿Cómo es esto de presentarse a candidato a diputado nacional en este paso a precandidato? Y bueno, de las propuestas, ¿qué es lo que queremos escuchar? ¿Cuáles son las propuestas por parte del espacio que vos representás, Federico? Mirá, en líneas generales, por lo que escuchaba Chispita hace un rato y lo que hemos estado escuchando en estos últimos tiempos, me parece que en líneas generales hay como una convicción bastante clara que el problema que tenemos a futuro y que es estructural tiene que ver con el empleo, con la posibilidad de que la gente en la provincia encuentre trabajo. Cuando vos hablás con la gente, fundamentalmente en Río Grande y en Tolguín, claramente hay una referencia que tiene que ver o bien a que perdieron el trabajo. Hay un caso que yo siempre refresco, que es dos operarios de fábrica de Río Grande que fueron despedidos, le pagaron la indemnización. Con esa indemnización compraron un fondo de comercio y hoy están todos los días peleándola porque les preocupa poder tener el comercio que compraron con su último recurso para poder llevar adelante su proyecto familiar. En Tolguín pasan también cosas bastante similares que tienen que ver con el impacto que está teniendo en nuestra provincia, la incertidumbre de lo que es el subrégimen industrial. Soy consciente que mucha gente cree que la cuestión industrial no le afecta o no le impacta y que hasta algunos quizá creen que perder el subrégimen o perder la posibilidad de la industria hasta podría darle un perfil distinto a la provincia. La realidad es que hoy hay una clara referencia social y económica vinculado a esto y que si el día de mañana por alguna circunstancia, por falta de compromiso, por falta de criterio, nuestra provincia perdiera alguno de estos recursos, significaría por ejemplo que todos los que vivimos en Tierra del Fuego tendríamos que pagar ganancia e IVA, lo que haría que en muchos casos, si no la gran mayoría, pasara a tener un descuento de su salario del 30%. Entonces cuando vos estás hablando de lo que nos está pasando con la industria, en realidad es el primer paso de lo que podría venir después considerando lo que es el vencimiento en el 2023. Aparte hay una capacidad instalada también de las empresas en la provincia que no habría que desperdiciarla porque lo que está faltando hoy es esa aprobación a nivel nacional. ¿Vos crees que de diputado se puede trabajar como para convencer al gobierno nacional? A ver, hay una realidad en esto, lo que tiene que ver con la estructura social y económica de la provincia que es nuestra ley, no lo va a resolver un diputado. Acá tiene que haber una, que yo ya lo he planteado en los medios de comunicación, tiene que haber una mirada corporativa de todo Tierra del Fuego donde tiene que estar a la cabeza la gobernadora de la provincia, la gobernadora de la provincia apoyada por todos los que hoy tienen responsabilidad pública, intendentes, concejales, legisladores, por supuesto legisladores nacionales y como lo hicimos en el 2009 y en el 2013 que había mucha dificultad para poder producir porque no se podía enviar divisa extranjera al exterior, plantearle digamos al gobierno nacional cuál es la situación que tenemos y en eso tiene que estar también sumado el gremio de la UOM que es el gremio de la UOM y los otros gremios que están directamente vinculados y relacionados con la actividad industrial y obviamente a Farte que es el gremio que nuclea a los empresarios industriales. Entonces eso debiera ser lo primero que nosotros tendríamos que hacer que por alguna razón hasta acá el gobierno de la provincia se niega a hacerlo. Yo entiendo que hay que defender la buena relación con el presidente de la nación pero también hay que entender que la personalidad y la manera en que la provincia administra ese vínculo clave para el futuro que nosotros tenemos por delante y sobre todo cuando vos escuchás declaraciones como han sido la de la diputada Carrió tanto en la nación, porque acá hay un dato que es importante, lo que dice la diputada Carrió en TN en el día lunes, ya lo había dicho en una entrevista que le hace la nación el domingo y dice exactamente lo mismo. No es casualidad para mí que una diputada como Carrió... Sobre todo Carrió que es una referente del gobierno nacional. Yo creo que desde ahí también eso tiene que hacer un llamado a atención cuando vos lees los famosos tweets del IACH que hoy también tiene un cargo importante en el Banco Central. O sea, claramente nosotros tenemos que dejar nuestras diferencias de lado, resolverlas en el momento. Pero Federico, en este caso yo quiero apuntar a algo, porque esto no hace falta que lo digan los precandidatos, creo que se escucha en la calle, muchos de los diputados nacionales que hoy están ocupando bancas por la provincia no tienen relación con el gobierno y yo no lo veo bien eso, en lo particular. Creo que los diputados, más allá de que le pongan su impronta desde su posición política, tienen que trabajar en forma conjunta, que no significa que sean empleados del gobierno, pero sí aportar ideas. Y hoy veo que no lo dicen solamente los precandidatos, sino que la gente, lo escuchás en la calle, de que no hay aporte por parte de los diputados que hoy nos gobiernan. Sí, hay una realidad. Yo hace un rato te acabo de mencionar que tenemos que incolumnarnos todos atrás de la gobernadora, o sea que esta no es una discusión de protagonismo. También es verdad que las relaciones se construyen de a dos. Y uno tiene que tener la vocación política, no de buscar someter, sino el de buscar convencer. Y hay un ejemplo claro que es lo que pasa hoy en la legislatura. El hecho de tener una mayoría propia en el gobierno provincial, que es la primera vez en la historia que eso se da, ha anulado toda posibilidad de que haya un vínculo de ida y vuelta con sectores que tienen una alta sensibilidad y que lamentablemente hace que muchas veces algunas declaraciones públicas que se hacen den la impresión de ser una orden más que la búsqueda de consenso para tomar una decisión. Yo creo que esa es la gran ausencia que tenemos hoy. Y uno de los roles que entendemos nosotros tenemos a futuro tiene que ver justamente con poder reequilibrar la discusión y la agenda pública de la provincia, porque quien recuerda cómo fueron las elecciones del 2015 sabe que hubo un sector político con mucha posibilidad de llegar al gobierno y que desde ese lugar eso también manifiesta qué es lo que nos pasa a nosotros a nivel provincial. Entonces es hoy necesario que pueda generarse una nivelación del debate y de la decisión que se va a tomar después en la legislatura, más ya que el gobierno va a seguir manteniendo las mismas ocho bancas que tiene hoy, pero como lo demostró el ejemplo de lo que fue los siete proyectos de ley que se mandaron en enero con tratamiento de urgencia y que hubo una reacción de la comunidad y de algunos actores públicos que hicieron que esos proyectos con tratamiento de urgencia, entre los que estaban ni más ni menos que la política sobre la discapacidad con la RUPE, y que se lo mandan en el mes de enero, que si a los 30 días no se trata queda automáticamente transformado en ley, hubo una reacción y el gobierno tomó una buena decisión que fue el levantar el tratamiento de urgencia y que varios de esos temas, entre otros la RUPE, este no hay todavía en la legislatura, sin haber encontrado el consenso para poder avanzar. Esto un poco, y cierro con esto, esto hoy es el esquema de lo que nosotros entendemos también está en discusión. Entonces, hay que plantear, hay que proyectar de manera seria, responsable y entendiendo que nuestra provincia se compone de manera muy diversa. Federico, hay otro tema muy importante para lo que le toca defender a los diputados en la Cámara Baja y es el tema Malvinas, que es muy golpeado a lo que representa a la provincia de Tierra del Fuego. ¿Qué idea tenés con respecto a Malvinas? Malvinas también me parece que es otro tema que debemos tener una mirada y un mensaje corporativo. Creo que todos estamos, por momentos indignados, rechazamos que se hagan mapas y que no se tengan en cuenta las islas. Creo que hay, además, en estos últimos días, esto que trascendió de una nueva provincia, de la provincia 24, que no digo que sea un proyecto de la Nación, pero que fue un proyecto que fue premiado y que de alguna manera fue presentado como una opción cuando queremos reemplazar que la capital de Malvinas pase de ser una ciudad con miles de habitantes a un espacio que tiene cuatro personas nada más viviendo. Me parece que en esto hay que también transmitirle al Gobierno Nacional y fíjate que no digo a la Nación, al Gobierno Nacional, porque si hay algo que hay que reconocer que ha pasado en las últimas décadas, en la última década particularmente, es un reconocimiento de lo que significa la lucha conjunta de los argentinos por lo que es la soberanía sobre Malvinas. Entonces, en ese aspecto, me parece que hay que ser más respetuoso, hay que respetar no solamente a los que murieron en las islas, sino que también hay que respetar a aquellos que arriesgaron su vida, a todos esos familiares que dejaron también a sus seres más queridos en las islas, para que nosotros hoy podamos sostener, digamos, al reclamo y que podamos plantearle al país y al mundo cuál es el compromiso que tenemos con esto. Y también ahí te hago un comentario que me parece que es clave. Claramente la situación de la soberanía sobre Malvinas es una cuestión que va a trascendernos a nosotros como generación. Claramente las generaciones que vienen detrás nuestro deberán también ser protagonistas para que algún día nuestra bandera pueda estar en las Malvinas. Y también tenemos que analizar qué nivel de preparación le estamos dando a nuestros chicos y qué nivel de oportunidades para que ellos no solamente puedan tener la preparación académica que necesitan, sino además también tener la capacidad laboral para poder desarrollar su proyecto de vida acá, para poder generar y arraigar su familia acá, y que ellos sean los futuros defensores de seguir la aposta del ejemplo que han dado hasta acá los veteranos de guerra, y que para nosotros es un orgullo, y son un orgullo nacional y especialmente un orgullo fueguino por lo que ellos transmiten. Federico, último minuto. Un mensaje para la gente de la provincia de Tierra del Fuego. Fundamentalmente que voten. Hay lamentablemente muchos mensajes que tienden a que el voto sea en blanco. Hay hoy como un incentivo a que la gente no vote. Entendemos la indignación, entendemos la incomodidad, entendemos muchos factores, pero hay que entender dos cuestiones. Primero, el voto en blanco favorece a los que ahí gobiernan. Entonces, hay que buscar una alternativa y hay que votar de manera positiva. No es casualidad que hoy la multa por no votar sean 50 pesos. 50 pesos no pagás ni siquiera el taxi que te tiene que llevar para votar. O sea, lo que están haciendo es invitándote a que no votes, porque evidentemente hay una intención de que la gente no vote. Y de la misma manera que no se han hecho campañas explicando en los medios masivos de comunicación qué significa la elección que tenemos en estos momentos, es lo que de alguna manera también justifica que lo que se está buscando es, teniendo temor a cuál va a ser la opinión de sectores importantes de la provincia, que haya una tendencia a que la gente no vaya a votar. Entonces, lo más importante para todos los que vivimos en Tierra del Fuego es emitir un voto positivo. Muchas gracias, Federico. ¿Número de lista? 504. 504. Unir TDF. Unir TDF en las próximas elecciones para la provincia de Tierra del Fuego. Unos minutos más y ya volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!